¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros vamos a hacer la reunión, ¿no? En el poliedro, tal vez, para... De clientes igual, hay que tenderle la mano al cliente. Esa es... Esa es... Es probable. Esa es... Fíjate que lo primero que le dije es... Tu entrada es en la segunda, ¿no? Muy bien. Eso te va a costar mañana otro paté. Otro paté. Otro paté. Otro paté. No, 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 me hagas señas. No, no, ya. No me hagas señas. Este programa es transparente. Sí, no hagas pucheros tampoco. No, señor. Ni recojas tus cosas. No, 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 quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Entonces, fíjense una cosa. Bueno, estamos encantados de estar de vuelta. Fantástico. ¿Cómo estás tú, Miguel? Tanto tiempo. Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué es tu vida? ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Ya empezaste a la clase? Ya, sí, hace más de una semana. Miguel es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Eso es correcto. El 11, desde el 11 empecé clases ahí. Empezó otro trabajo con la gente normal, pero... Claro. Ya, yo necesitaba a la mañana. Ya hacía falta, ¿no? Necesitaba la radio, por supuesto. Claro, miren, es increíble. Es impresionante, tantas cosas que han sucedido. Y yo quiero... Quiero celebrar que lo logramos, Venezuela. Lo logramos. ¿A quién me refiero? ¿Dónde está eso? Lo logramos... Ahí está, ahí está. Lo logramos, Venezuela. Así es. Lo logramos. Sí, mira, llegamos primero que el aumento de la gasolina. Que era algo que a mí me tenía profundamente preocupado. La hamburguesa de los dioses. Sí, nos preocupábamos, nos preocupábamos. Llegamos primero... No, no, no. Llegamos primero que el aumento de la gasolina. Mira, ¿qué tal vamos? Regresamos, y les voy a explicar, por una sencilla razón. Nos advirtieron que si no lo hacíamos, iban a sacar nuestro retrato de la cabina de la emisora. No, y no lo íbamos a permitir. Y eso no es aceptable. No, tú sabes. No es aceptable. Me cuesta un buen retrato. Preferimos volver e impedir que sacaran nuestra fotografía de las instalaciones de la mega a tener que empapelar la ciudad con nuestro retrato. Bueno. Lo que sería una inmensa maldad. No, y además es carísimo, porque tú sabes lo que cuesta acá, perdón de eso. Claro, preferimos ahorrar esa plata para la educación de nuestros niños, de nuestros hijos, para comprar el próximo iPhone siquiera. Pero bueno, fíjense, tantas cosas que han pasado desde que salimos de vacaciones, las elecciones de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, la impugnación de diputados opositores electos por Amazonas, el inicio de actividades de la nueva Asamblea Nacional, el discurso de Memoria y Cuenta de Nicolás y la subsiguiente dosis de Ubicatex en palabras de Ramos Alup, etcétera, 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 etcétera. Están en su estilo. Inicié el programa del año pasado solicitando la renuncia de Maduro. Como ciudadano tengo ese derecho. Fue una cordial invitación a cumplir el sueño de muchos, pero obviamente no me prestó atención. Hoy comienzo el primer programa de 2016 solicitando a ustedes, por supuesto me incluyo, que no renuncien a la voluntad que sumó fuerzas para que el 6 de diciembre se encendiera la luz que señala el camino. Bueno, llevemos a cabo los planes familiares y profesionales que desempolvamos tras la victoria parlamentaria. Si el año que nos espera pinta difícil, entonces que cada día resulte en una batalla ganada. No renuncien a las ganas de enfrentar el reto. No renuncien a la ansiedad por resolver el problema. No renuncien al brillo que amaneció el 7 de diciembre del año pasado, a la bocanada fresca de ese aire que ahora todos, digo yo, todavía disfrutamos. A la inspiración que permite crear de nuevo. Solamente así vamos a transitar el proceso de construcción del país que todos anhelamos. Comencé el primer programa del año pasado indignado por unos pocos. Comienzo el programa de este año contagiado por el entusiasmo de muchos. Sintonizan de nuevo en la mañana. Y esta es la mega.